¡Hola mis Luisitas! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Gracia, para los que no me conocen, y si ya me conocen, hola de nuevo. Y el día de hoy tengo un video para ustedes que pues tiene ya varios ratos de preparación, realmente tiene como un año y cacho que he estado recopilando los fragmentos, lógicamente, porque es mi experiencia con la isotretinoína. Creo que este video realmente te va a ser de utilidad si a ti ya te prescribieron isotretinoína y quieres ver qué se siente, qué efectos puedes tener, también si funciona al final, y mi recomendación es de yo que ya viví ese proceso. Entonces les voy a contar mi historia y en el Inter vamos a ir metiendo ahí como información, ¿va? Entonces vamos a comenzar. Pues bueno, como ustedes saben, el acné es una enfermedad, antes que nada. Yo siempre he padecido de acné, mi hermana también, realmente es una cuestión que a nivel familia padecemos. Entonces yo tengo rachas que vienen y van, y al menos a nivel personal, la cuestión de alimentación a mí sí me afecta mucho. Ya hemos hablado del acné específicamente, qué tipos de acné hay, las lesiones y factores que influyen. Te voy a dejar el video aquí por si lo quieres ir a ver, que es la explicación, y te das cuenta que es una enfermedad multifactorial. Entonces es muy, muy, muy complejo tratarla. Como ya les mencionaba, hay varios factores y yo tenía rachas donde iba bastante bien y luego bastante mal, y luego bastante bien y mal. En pandemia se me bajó bastante, pero luego me entró una racha donde otra vez vámonos, y fue una racha que realmente ya me estaba costando bastante, bastante controlar, porque se me empezó a correr incluso hasta brazos, espalda, tenía la frente, mejillas, ya estaba bastante, bastante llena de brotes, ¿no? Lógicamente, como cosmetóloga, hay cosas que uno puede hacer, y yo estaba haciendo todo lo necesario, vaya, que se tenía que hacer, pero dentro de nuestros límites, dentro de nuestras capacidades, uno tiene que saber dónde marcar la línea. Yo estaba teniendo un buen ciclo de sueño, estaba comiendo bien, estaba haciendo mi rutina de skincare, y a pesar de esto, el cuadro persistía. Por lo tanto, es aquí donde yo decido ir con un dermatólogo, porque al final de cuentas, los dermatólogos son los doctores de la piel, ¿no? Claramente. Entonces, bueno, ya con esto dicho, le mandé mis fotografías. Yo a esta dermatóloga la contacté, ella está en Rosarito, yo estoy en Crétaro. Entonces, como estábamos en pandemia, fue todo Zoom, vaya, le mandé mis fotografías, mi historia clínica, todo eso, y ella me mandó isotretinoína. Y bueno, si me siguen en Instagram, si no me siguen, para que me vayan a seguir, pero bueno, a mí cuando me dieron esta noticia, yo les compartí mis historias, obviamente, que estaba bien preocupada, y creo que es importante, y justo también por eso quería hacer este video, porque no sé por qué tenemos la concepción de que medicarnos para el acné es algo malo, o al menos yo en el sector de cosmetología en el que estaba en ese momento, era como... ¡Oh! Estás tomando medicamento, qué malo. No sé, o sea, como que lo tenemos muy satanizado, yo siento. Y gracias a esta experiencia, yo les puedo decir que no. Yo, de hecho, ya compartiendo con ustedes, ya platicando, varias se han medicado... Medicado, gracias a mí, o sea, porque ya les he dicho mi experiencia, y realmente creo que es más como un estigma que tenemos, como que es algo que tenemos en la cabeza, y más en el sector de cosmetología, pero no tiene nada de malo, al contrario. Si es una enfermedad, pues muchas veces necesitamos fármacos para la enfermedad, porque va a ser malo, no tiene nada de malo, ¿no? Bueno, yo la verdad sí me asusté, yo sí estaba bien asustada, porque es que aparte tú te pones a investigar en internet, y te da una lista de miles de efectos secundarios, de miles de cosas, que se te va a resecar la piel, que los labios, que cambios de humor, muchísimas cosas muy densas que creo que sí es importante. Si te están recetando este medicamento, obviamente checa a pie de detalle las cositas para ver si tú no eres como sensible a alguno de estos efectos secundarios, porque sí es importante. Y bueno, como tal, ¿qué es la isotretinoína? Hay varios medicamentos utilizados para el acné, claramente va a depender mucho, mucho de tu cuadro, como ya mencionamos, es una enfermedad compleja, pero este fármaco es un derivado de la vitamina A. ¿Cuáles son los efectos? ¿Por qué nos ayuda y por qué es tan prescrito para el acné? Número uno, porque va a actuar a nivel de las glándulas sebáceas. La glándula sebácea, como ya vimos en el video, que les dejé aquí arribita, está muy influida en el proceso del acné, entonces nos va a ayudar a regular esa parte, altera la composición de la grasa en la piel, tiene un efecto antiinflamatorio, y como ya mencionamos, el acné es una inflamación, por lo tanto, con esto nos va a ayudar a disminuir el acné, y también actúa en el nivel de las bacterias, entonces, si ya vieron el video, neta si vayan a ver el video, si está muy bueno. A final de cuentas, si nosotros también atendemos la cuestión de las bacterias, nos ayuda también a controlar el brote. Entonces, como tal, este es el fármaco, así es como funciona, y realmente da muy, muy buenos resultados, realmente el porcentaje de que tú vuelvas a tener un brote de acné después, son porcentajes muy, muy bajos, pero sucede, que ahorita les voy a contar mi historia, ¿no? Claramente. Y bueno, normalmente se prescribe entre 4 a 6 meses, depende mucho de cómo te lo receten. Importante, esto es bajo receta médica, tú no puedes ir a la farmacia y pedirlo, no es de venta libre, de hecho, yo las veces que he ido, se te ponen bien al tiro, como si fueras a, no sé, si estuvieras comprando algo súper malo, sí es muy controlado, entonces, requieres de receta médica sí o sí, por favor, no vayan a automedicarse, y menos con un tratamiento de estos, porque sí es bastante fuerte. Y bueno, ya con esto dicho, normalmente es de 4 a 6 meses, pero vemos pacientes que nos han recetado un año, un año, dos meses, realmente depende mucho, mucho de tu cuadro. Hay pacientes que se las envían cada día, ahí me la mandaban 20 miligramos, un día sí, un día no, un día sí, un día no, y así nos íbamos yendo. Ahora, es importante, como es una vitamina liposoluble, y al final de cuentas, este fármaco se procesa en el hígado, algo que te dicen luego, luego, que es por lo que muchos conocemos, y nos aterra, es porque no puedes tomar alcohol durante todo el tratamiento. ¿Qué pasa con el alcohol? Al final de cuentas, como sabemos, el alcohol se sintetiza en el hígado. Entonces, este medicamento es bastante fuerte, y como lo estás aplicando todos los días, un día sí, un día no, realmente estás haciendo trabajar a tu organismo bastante. Si tú a esto le enzimas alcohol, una mala alimentación, estás sobrecargando tu sistema. Tampoco que te voy a decir que te va a dar una insuficiencia hepática ya al día uno que tomes alcohol, no, pero realmente lo que recomiendan los dermatólogos es que no consumas alcohol, y que realmente lleves una muy buena alimentación a lo largo de este tratamiento. Y también con esto dicho de la cuestión de alimentación, porque muchos me preguntaban como, ya después de que no te sale, ya vas a poder ingerir lácteos y todo, y realmente les digo, a ver, es una enfermedad, si tú ya tienes esta predisposición, yo creo que realmente el proceso de la ISO, el periodo de la ISO, es un periodo para que tú aprendas a comer bien, para que cuando lo dejes, pues tampoco te vuelva a salir, porque recordemos, si tienes como esta afección, que al menos en mi caso, si está muy relacionado con la alimentación, pues ya no me puedo confiar de la ISO nada más, realmente si yo ya sé, que si como esto me va a salir un brote de acné, pues vas a tener que educarte, para realmente acostumbrar a tu estilo de vida, a que sea de esta manera, no solo porque tomes el tratamiento, ya se te va a curar el acné, porque así no sucede. Entonces, contraindicaciones muy importantes, y ¿saben qué pasa? Creo que realmente en la cultura de dermatólogos, como que ellos lo ven muy, ay sí, te la prescribo, pero creo que sí es importante generar conciencia, tú ya si estás viendo, qué onda con este fármaco, métete a internet, métete a leer, métete a investigar, porque realmente, pues la persona que va a estar ingiriendo esto, pues eres tú, ¿no? Entonces, contraindicaciones importantes, no te vas a poder embarazar a lo largo del tratamiento, porque esto significa un 90, 99% de malformaciones en el feto, o sea, es muy, muy peligroso, o abortos, entonces, no te puedes embarazar, y si eres una persona embarazada, pues lógicamente tampoco puedes consumir este tratamiento. Insuficiencia renal, no está recomendado, colesterol o triglicéridos altos, tampoco, por esta misma cuestión que les digo, que pues afecta la cuestión de higado, ¿no? e hipervitaminosis de la vitamina A, o alguna reacción a este tipo de componentes, pues tampoco está recomendado, porque como ya les mencioné, es un derivado de esta vitamina. Y bueno, entre algunos efectos secundarios, que estos ya son un poquito más densos, realmente, es bueno saberlos, pero no es como que hay, ya porque lo consumas te va a pasar, es que puede elevar los niveles de colesterol en la sangre, tener impactos mentales, de hecho, si tú padeces de depresión, etcétera, etcétera, tampoco está recomendado, puede afectar en tus niveles de glóbulos blancos, glóbulos rojos, y yéndonos más extremos, problemas auditivos, problemas visuales, incluso diabetes. Pero les digo, esto ya es muy en extremos, pero sí es importante que tengamos conciencia de ello, ¿no? Y bueno, con esta parte, ya dicho, lo más leve, que es lo que casi todos sí nos vemos afectados, es la cuestión de la resequedad. Como estamos afectando a final de cuentas esta regulación de la glándula sebácea, se te seca todo, 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 absolutamente todas las partes del cuerpo, incluyendo mucosas, entonces es muy, muy, muy común que sientas la piel muy reseca, muy tirante, los labios se te descaman mucho, se te descarapelan, como le quieras decir, y sí hay que tener mucho cuidado con esto. También está bastante indicado que nos protejamos del sol, porque la piel está muy sensible, entonces, pues es lo ideal, y además, si no te cuidas, pues sí tienes mucho más riesgo a pigmentarte, a mancharte durante esta temporada. Entonces, ya con esto dicho, yo les voy a contar mi experiencia, yo les digo, yo empecé con 20 miligramos, un día sí, un día no, un día sí, un día no, es esencial, muy, muy, muy esencial, realmente les digo, como que a veces no hay conciencia, los médicos lo ven como algo X, pero si es importante, te tienen que pedir una química sanguínea, unos estudios para checarte que eres candidato para este tratamiento, ¿no? Entonces, ya he hecho estos estudios de sangre, órale, ya te dan luz verde, ya puedes empezar con el medicamento. Yo me tomé estas, que son Bastionin, estas son de los laboratorios Farmapiel, hay varias marcas, yo escogí esta, mi doctora me dio dos opciones, yo escogí estas, me daban buena espina estas, y me fue bastante bien con estas, nada más que lamentablemente, o al menos en la ciudad donde yo estoy, cada vez se tornaba un poquito más difícil conseguirlas, como que ya no había tanto abasto, entonces llegó un punto donde nada más podía ir a una farmacia, porque en las demás en mi ciudad no había, ¿no? entonces podrías considerar eso, porque sí, si es un poquito tedioso conseguirlas, si es que no sabes de esta situación, ¿no? Y bueno, como pueden ver, aquí pues yo no me las terminé, ya no me las estoy tomando, pero son de colorcito azul, yo me las tomaba con agua después de comer, muy importante, y así me fue un día sí, un día no, lógicamente, y creo que es importante ya en cuestión de experiencia, no vas a ver resultados luego, luego, y lo que pasa es que obviamente, puede que tengas un brote al principio, es decir, puede que te salgan un poquito más de brotes al principio, y ya después vas a ir empezando a notar los efectos, eso sí es importante, ¿no? porque te puedes asustar, no pasa absolutamente nada de malo, de hecho yo aquí en YouTube, alguna vez les dije de, ay, estoy en tratamiento y me ven más brotada, no se asusten, no pasa nada, y si es así, te brotas un poquito más, pero ya luego ves los beneficios, a partir de la novena semana, ya se empiezan a notar cambios, y lo que sí es que, si tú a partir del cuarto mes, no empiezas a notar una mejoría, sí es importante que lo consultes con tu dermatólogo, porque algo no está bien por ahí, normalmente al cuarto mes, ya se ve el cambio sí o sí, entonces, como les menciono, yo sí empecé a sentir esta tirantes, esta resequedad, pero a la par empiezas a notar que sí empieza a disminuir el brote, y eso es muy importante, y pues obviamente es un cambio muy drástico, porque tú siendo piel grasa, estás acostumbrada a texturas, a otro tipo de productos, y va a llegar un punto, o al menos yo que empecé las fechas como de septiembre a diciembre, que pues al menos aquí en mi ciudad es cuando hace frío, es invierno, pues tuve que empezar a probar productos para pieles secas, sensibles, y pues yo me ponía muy rojita, tenía la piel súper irritada, entonces también sé consciente que sí es una inversión, porque vas a tener que comprar productos nuevos para tu piel, en definitiva, no te va a funcionar lo que estabas utilizando antes. Entonces justamente yo aquí en mi canal de YouTube, ya les hice alguna vez un video, te lo voy a dejar aquí arriba también, que son mis recomendaciones máximas, obviamente estuve en un periodo muy largo, probando mil cremas, ser unos productos, y esos eran los que a mí me servían más, por si quieres recomendaciones de productos para pieles con isotretinoína, te lo voy a dejar aquí arriba, porque sí está muy bueno. En los labios te recetan muchísimas cosas, te recomiendan muchísimas cosas, obviamente, yo probé de todo, de todo, de todo, y pues casi nada me hacía, porque realmente a mí sí se me rompía mucho la boquita, ¿no? Lo que sí les puedo recomendar, que sirve mucho, yo durante, pues los primeros meses, utilicé mucho este, que es el Aquafor de Eucerin, me hacía bastante bien, me protegía bastante bien, y ya después, porque ya saben que yo amo y le rezo y adoro, y puede que suene súper exagerada, pero es que realmente yo lo viví en el proceso de isotretinoína, y por eso sé que funciona, es el bálsamo labial de Seasons, digo, ya ahorita está todo feo, pues ya lo uso mucho, pero no hay nada, nada que me haya ayudado más que este bálsamo labial, realmente me protegía, me cuidaba la piel, sentía la, pues ahora sí que la boquita hinchadita, bonita de humectación, entonces yo a partir de este, ya no lo dejo de usar, yo he comprado miles de estos, y hasta a mis amigos les he regalado, porque es una chulada, se los recomiendo mucho, entonces en cuestión de productos, esas son mis recomendaciones, supremas, protector solar, sí es muy importante que te protejas, cañón, cañón del sol, sí muy importante, y obviamente en temporadas de frío, les digo, si pudiera llegar a ser normal, digo, tienes que protegerte, obvio, que si estés más irritado de lo normal, rojito, con esta tendencia, entonces sí es cuestión de que vayas checando, qué productos son ideales, lo puedes hacer de la mano de tu dermatólogo, yo en mi caso que soy cosmetóloga, pues la verdad, hice caso a sus primeras recomendaciones, y ya luego yo me puse a experimentar, obviamente, y bueno, realmente en el impacto del acné, yo les puedo decir que pasados los seis meses, a mí no me salía ni un solo brote, nada, así nada, podía comer lo que quisiera, y no me salía nada, a menos que si me pasara de lanza, pues sí, ya me salía dos que tres brotecitos, pero ya era, estamos hablando de nieve, lácteos, chocolate, que son las cosas que a mí, a mí me afectan, pero realmente sí, te sientes muy 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 controlado, y eso está padre, pero sí hay que ser consciente, que esto es formar un estilo de vida nuevo, totalmente, que noté también, ya pasada esta parte de la resequedad, sí, la cuestión como que si está seca, sí va a estar siempre en todo el tratamiento, yo ahorita que ya terminé, todavía siento la piel bastante seca, y es cuestión de que la piel se vaya como que normalizando otra vez, pero si empiezas a notar también una cuestión, la piel se ve esponjocita, se ve bonita, se ve linda, en cuestión de cicatrices también te, yo sí noté, como que la textura de la piel se veía bastante bien, realmente, pues sí, sí te deja la piel muy muy linda, y si la vas complementando con productos, pues muchísimo mejor, en mi experiencia el tratamiento funciona, sí, sí funciona, te deja la piel bellísima, sí, sí te deja la piel bellísima, pero como les menciono, hay un porcentaje de que te vuelva a aparecer el acné, de hecho subí un tiktok justamente explicando, pues que es la ISO y todo esto, y muchas personas me dijeron, a mí no me sirvió, que me regresó el acné y todo esto, aquí les va la cosa, y creo que no se habla suficiente de esto, y en mi experiencia, yo como paciente, empecé a investigar de esto, y es lo que les quiero compartir, y más si tú estás viendo este vídeo, me imagino es porque quieres conocer que es la ISO, o porque muy probablemente, vas a pasar por este proceso, y es importante conocerlo, hablando en cuestión de Latinoamérica, las mujeres, gran porcentaje de las mujeres, tenemos ovario poliquístico, y no lo sabemos, realmente, es un tema complicado en la comunidad de médicos, porque aunque bien ya han salido varios dermatólogos, ginecólogos, endocrinólogos, hablar del tema, se siguen peleando entre ellos, o sea, no se crean que es algo ya tan establecido, o sea, realmente, no hay mucha información, y no hay muchos descubrimientos, porque muchos, no son partidarios de esta filosofía, unos pocos sí, pero es un tema, ¿no? Entonces, sí les quiero compartir esta filosofía, porque al menos, lo que promueve la doctora Patricia Carmona, yo me identifico con ella, yo creo en esta filosofía, y en mi experiencia, yo, en mi experiencia siendo mujer por 23 años, lo que ella dice me hace mucho sentido, ella tiene ovario poliquístico, y ha dado varios cursos, entonces, yo en este inter, que estaba con ISO, a mí sí me daba mucho miedo que me fuera a regresar el acné después, ¿no? Entonces, me puse a investigar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al final de cuentas, la medicina, muchas veces, y hay que ser conscientes de esto, ¿no? Por eso promuevemos los buenos hábitos, porque es la forma de realmente atacar el problema de raíz. Muchas veces, la medicina, o al menos hablando de esta parte, si eres candidato para ello, y a lo mejor son distintos factores, sí te puede servir la ISO y quitarlo, y ya nunca más volver a presentar este problema, ¿no? Pero a veces, dependiendo del cuadro, el acné es un reflejo de algo que está mal, a final de cuentas, ¿no? Entonces, la ISO lo que hace, pudiera decirse que es como que tapar la puntita del iceberg, cuando realmente hay una causa más en el fondo, ¿no? Y eso toca investigarnos a nosotros, ¿no? Realmente decir, ¿por qué estoy teniendo este acné? ¿Por qué cuando me estreso me sale? ¿Por una cuestión hereditaria? ¿Por la cuestión de alimentación? ¿Realmente qué me está originando esto? Y una causa muy importante, y para las personitas de TikTok que me decían que el medicamento no funcionaba, yo les decía, hazte un perfil hormonal, porque muy probablemente, yo 99% segura, te digo que tú tienes una cuestión hormonal, y tu acné era hormonal. Entonces, si bien te puede ayudar durante ese tiempo, la ISO a controlar el acné, realmente no te lo va a curar, porque no estás atendiendo tu problema hormonal, ¿ok? Y eso es importante. Entonces, yo lo que hice fue, me fui a hacer un perfil hormonal, realmente te recomiendo que tú con tu derma, con tu endocrinólogo, ginecólogo, con quien quieras checar esa cuestión, que sí promueve esta filosofía para que te diga qué estudios hacerte, yo me fui a hacer mis estudios de sangre, y en efecto, a mí me salieron los andrógenos altos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo una alteración en mis hormonas masculinas, por lo tanto, el acné que yo padezco, pues, muy probablemente sí es hormonal, ¿no? Entonces, te voy a decir qué cosas te puedes fijar, que yo sí me di cuenta, para que te des cuenta de estos foquitos rojos, y realmente más bien ver cómo deberías estar atacando tu acné. Que ahora, no está mal que tomes la ISO, ¿no? Porque al menos en la cuestión psicológica te va a ayudar, te puede ir ayudando con el acné, pero repetimos nuevamente, si no atiendes tu ovario poliquístico, si tú no atiendes ese desbalance hormonal, no vas a curarte del acné. ¿Qué te puedes empezar a fijar para ver si tienes un desbalance en la cuestión de andrógenos, que ya tengas una ausencia de tu periodo menstrual? De ley, tienes que checar eso. Si empiezas a notar un engrosamiento en la voz, o un aumento en el tono muscular también, todo lo que se le atribuya como a la cuestión del sexo hombre, el sexo masculino, fíjate en eso. Yo, que me noté mucho, yo ya viendo en un espejo de estos grandotes, un día me vi, y yo tengo pelito acá como si fuera barba, ¿sabes? El hirsutismo. Entonces, si tú tienes a lo mejor un pelito que te sale acá como barba de chivo o algo así, barbita acá, pelo acá, pelo en pezones, en abdomen, zonas donde normalmente no deberíamos de tener las mujeres, es porque tenemos un hiperandrogenismo. Si es importante, y también es importante, porque una parte que no nos dicen de esto, es que esto está estrechamente relacionado con la resistencia a la insulina. Entonces, muchas mujeres, yo les digo porque siempre he decido de que, ay, delgadita, estoy sana y puedo comer todo lo que yo quiera y no pasa nada. Sí pasa. Realmente muchas podemos tener resistencia a la insulina, una prediabetes, y no lo sabemos. Más allá, ahorita ya hablando de acné, esto es cuestión salud. Si no cuidamos nuestros hábitos y no atendemos esta parte, imagínate que ya tan jóvenes estemos teniendo cuadros de diabetes, creo que realmente no está padre, ¿no? Sí te aconsejo, si tú ya empezaste a ver estas cositas, te resuena algo de esto, vete a hacer un perfil hormonal, ve a checar cómo estás de andrógenos, porque, les digo, la ISO, pues te puede funcionar, probablemente estás viendo este video porque te la recetaron y quieres ver qué onda, pero yo sí te digo, chécate la cuestión hormonal, porque si no, nada te lo va a solucionar. Número dos, como les digo, esta es una filosofía que apenas se está introduciendo en el mundo de la cosmética dermatología. Les digo, entre los mismos médicos se pelean, o sea, no por chisme, pero entre ellos mismos se pelean. Entonces, no porque tú ya hayas notado esto, significa que si tú ya vas con un ginecólogo, te vas a ver atender, porque les digo, no muchos quieren investigar del tema, entonces, lo que hacen normalmente es prescribirte anticonceptivos, orales, estas cuestiones hormonales, que yo les digo, en mi caso, yo comparto esta filosofía con la doctora, porque ella dice, tiene muchas posturas, pero al final de cuentas dice que no, que lejos de hacerte bien te hacen mal, y en mi experiencia yo les puedo decir que si es cierto, a mí me altera, altera en cuestiones de peso, más de acné, todo esto, entonces, lo que ella promueve es que realmente no se receten este tipo de anticonceptivos, realmente se traten con otras filosofías, que tardan un poquito más, lógicamente, pero es más cuestiones de hábitos, entonces, sí les invito a que si van a ir a checarse con alguien, yo les puedo recomendar a la doctora Patricia Carmona, igual mañana me voy a ir a tratar con un ginecólogo, o sea, yo sigo en estas, no crean que ya terminé, que también es especialista en esta parte, entonces, yo sí veo resultados con él, claramente se los recomiendo con todo el gusto, déjenme ir a checarme de esa parte, pero creo que sí es importante, sí es importante hacer conciencia de que realmente, pues los hábitos y la salud es primordial, y más en el aspecto del acné, ¿no? Entonces, ya con esto dicho, pues sí, si quieren que les haga un video más a fondo de ovario poliquístico, la relación con la piel, todo lo que yo he descubierto en este trayecto de ir investigando, se los puedo hacer, ahorita lo voy a dejar nada más como en esto, pero sí, si era importante, esta ha sido mi experiencia con la isotretinoína, realmente es un medicamento que yo sí recomiendo, yo sí vi muy buenos resultados, pero les menciono, hay que atacar a veces el problema de raíz, y en mi caso, mi problema de raíz es una cuestión hormonal, entonces sí les recomiendo que chequen esa parte también. Pónganme aquí en los comentarios, qué experiencias han tenido, si ustedes ya han utilizado la isotretinoína, si no, si la quieren probar, si no, recomendaciones para cuidarnos la piel durante estas temporadas, y todo lo que quieran compartir aquí abajito, también te dejo todas mis redes sociales, para que vayamos a cotorrear, en Instagram y en Facebook, siempre andamos haciendo en vivos, comparto más contenido informativo de cosmetología y skincare, por si te interesa, y si te gustó este video, dale like, y suscríbete, y muy importante, activa la campanita de notificaciones, para que te avise cada vez que suba un video nuevo, y nos vemos la próxima semana, en el próximo video, te mando un beso enorme, y no se olviden que, somos luz, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!